¿Qué es la preeclampsia? Dentro de esta clasificación que hemos visto, la vedette de todo esto es la preeclampsia. La preeclampsia es una patología seria que compromete el funcionalismo de la placenta. Tiene como etiología algo desconocido. Se desconoce cuál es la causa, inclusive en una de las universidades de Nueva York hay una placa en blanco para quien descubra la causa de la preeclampsia. Pero sí se sabe que la fisiopatología tiene que ver con una invasión trofoblástica alterada, la invasión trofoblástica que generalmente entre las 18, 16, 18, 20 semanas termina de provocar la invasión de las arterias espiraladas y lograr lo que es la circulación normal de la placenta. Esto genera una insuficiencia por una estenosis de los vasos arteriales de la placenta que provoca un mecanismo por el cual a partir de ahí se genera una alteración endotelial multisistémica. O sea, lo que comienza siendo una alteración endotelial solamente a nivel placentario, después pasa a ser una alteración endotelial multisistémica en la preeclampsia y esto genera patologías en distintos órganos. Uno de ellos es el riñón que se exterioriza entonces con la eliminación de proteínas. Otro de ellos es a nivel arteriolar que se exterioriza en la hipertensión. Otro de ellos es a nivel hepático que se exterioriza con las insuficiencias hepáticas y con alteraciones en las enzimas hepáticas y otro de ellos es en el cerebro donde de pronto puede llegar a provocar convulsiones y ese es el cuadro de la heclampsia. Por lo tanto, la preeclampsia en sí, cuando nosotros hablamos de hipertensión, la hipertensión es uno de los signos y síntomas de la preeclampsia como entidad, pero no es la causa. No es que de pronto nosotros porque tratemos la hipertensión le solucionamos el problema a la preeclampsia, sino que la preeclampsia es una entidad nosológica en líneas generales, a diferencia de la hipertensión gestacional, y esta preeclampsia lo que tiene es básicamente una entidad que sólo se cura con el parto. O sea, si nosotros le hacemos el parto y podemos hacer que salga la placenta, esta es la mejor manera de solucionar el problema a la madre. Ahora bien, no siempre el chico está en condiciones de salir, entonces tendremos que ver en qué momento se produce la complicación como para que podamos llegar a las 38, 39 semanas, nunca más allá de las 40, pero muchas veces también hemos tenido que sacar chicos mucho antes porque, como decíamos antes, primero comienza con una alteración placentaria. Entonces es muy factible que en la preeclampsia lo que veamos sean chicos con restricción del crecimiento, chicos con alteración de la vitalidad fetal, que puedan tener alterado el Doppler, que tengan restricción del crecimiento y sean chicos de muy bajo peso, y que muchas veces por causas fetales tengamos que interruptir la gestación. Otra vez es la complicación en materna, porque afecta a distintos órganos, uno de ellos es el riñón, que se exterioriza con proteinuria, las cifras de proteinuria normal admitidas es hasta 300 miligramos en 24 horas, cuando supera la cifra de proteinuria de 300 miligramos decimos que hay preeclampsia, porque decimos que la proteinuria es positiva, pero a veces el daño renal es tan importante que nos encontramos con proteinuria de más de un gramo, y muchas veces encontramos con proteinuria de más de 5 gramos. Entonces eso está hablando de un daño renal muy importante que hace que tengamos que actuar, porque la que se está complicando es la madre. Esto cursa habitualmente con hemoconcentración, a diferencia de la embarazada normal, cursa con aumento del ácido úrico que está en íntima relación con la preeclampsia, por distintos mecanismos que se desconocen, hay un aumento del ácido úrico, además de un aumento de la creatinina y de la uricemia, hay un aumento del ácido úrico que hace que nosotros tengamos que manejar a la preeclampsia de una manera a lo mejor quizás más agresiva, porque cifras mayores de 6 miligramos de ácido úrico está hablando de un compromiso materno y fetal que agrava el pronóstico, por lo tanto tendremos que actuar. ¡Gracias!